Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. El 3 de diciembre del año 2006, Augusto Pinochet, y con 91 años de edad, sufrió un infarto de miocardio y al verlo tan débil, los médicos se plantearon someter a Pinochet a una operación de bypass, en la que estaba previsto realizar al menos un puente arterial. Sin embargo, esta intervención en un hombre de su edad era considerada como de alto riesgo. Otro factor que no ayudaba era su sobrepeso y las múltiples enfermedades propias de la edad que lo aquejaban. Desde la familia decían que el ex dictador sufría muchas dolencias como consecuencias de su edad. Aparentemente le echaban la culpa a la presión judicial, ya que estaba perseguido por los hechos que mantuvo vigentes hasta el día de su muerte. Hasta ese último día, Augusto Pinochet estuvo estable y su recuperación era notoria, pero con el paso de las horas todo fue cambiando para peor, hasta que llegó su última recaída. La salud de sus años de directivas y órdenes a sus súbditos se había debilitado a tal punto que su cuerpo le dijo, ¡Basta! En Grandes Misterios te vamos a contar los hechos más interesantes de la vida de Augusto Pinochet, sus años más oscuros y un marco político que a algunos hasta les costará creer. Pero para entender bien cómo sucedieron los hechos, es necesario que viajemos un poco en el tiempo. Más específicamente hasta el 25 de noviembre de 1915, el día que Augusto José Ramón Pinochet Ugarte nació en el puerto de Valparaíso. Sus primeros años no estuvieron exentos de momentos trágicos. A los cuatro años de edad fue atropellado por un carro de caballos. A causa de eso, ocho meses más tarde comenzó a padecer fuertes dolores en la rodilla. Una visita al hospital alemán dio como resultado un diagnóstico más que preocupante. Sí, debían amputarle la pierna o la infección se desplazaría a los huesos y esto le costaría la vida. La intervención de un médico alemán recién llegado lo salvó. Un simple tratamiento para la hidratrosis hizo que se recuperara en apenas tres meses. En 1920 inició sus estudios primarios y para 1924 sería expulsado del Seminario San Rafael por mala conducta. Sí, ya desde pequeño comenzaba a dar problemas y grandes dolores de cabeza a su familia. Luego ingresó a un instituto de los hermanos maristas en Quillota. Dos años más tarde regresaría a Valparaíso para estudiar en el colegio de los padres franceses hasta 1930, cuando se postuló para la escuela militar. Allí en la escuela militar el joven Pinochet no se destacó como alumno. Curiosamente su mejor desempeño fue las materias humanísticas, idiomas y artes manuales. Bueno, parece ser que nada indicaría que su futuro estaría en las armas, aunque bien sabemos que finalmente ocurriría todo lo contrario. Pero no nos adelantemos todavía ya que aún tenemos algunos puntos interesantes para ver el por qué y cómo Pinochet llegó a convertirse en un dictador tan despiadado y de sangre fría. Desde 1950 hasta 1960 fue una década de intensa formación para Augusto Pinochet. Podría decirse que, por lo menos en ese aspecto, fue ejemplar, militarmente hablando, por supuesto. Y es que parecía encarar su carrera militar como un desafío que no aceptaba ningún resultado por debajo de la excelencia. Ya para 1960 fue nombrado comandante del séptimo regimiento. Siete años más tarde alcanzó el rango de coronel y se le otorgó la dirección de la cuarta división. En 1968 fue nombrado profesor de logística de la academia y ascendió al rango de jefe del estado mayor de la segunda división del ejército, con lugar en Santiago. Y es que sí, su carrera era un no parar. Lo que había comenzado como un simple estudio terminó generando a una de las personas más especializadas en el campo de batalla. Ya para finales de 1968, se le nombró comandante en jefe de la sexta división. Este nombramiento también lo colocaba como intendente de la provincia de Tarapacá, en reemplazo interino del intendente titular, Luis Jasper. Pero no solo se quedó con eso, sino que tuvo un nuevo ascenso. A principios de 1969, el presidente Frey lo promovió a general de división. Con aquel cargo, Pinochet presidió las elecciones presidenciales de septiembre como jefe de fuerzas. De esta forma, llegamos a finales del año 1969, con un Augusto Pinochet sobrepasado de títulos y jerarquías. Pero bueno, ahora lo interesante es el marco histórico que es necesario conocerlo para entender los colores de esta historia. Lo apasionante es cómo los hechos se entrelazan y encajan por sí solos. Por eso, presten mucha atención a la siguiente parte. Para entender cómo Pinochet llegó al poder, primero hay que ver cómo estaba el poder. El presidente de Chile era Salvador Allende. Al momento de asumir a la presidencia, el panorama internacional era complejo, delicado y hostil. En 1970, Chile se encontraba alineado con Estados Unidos. En el resto del continente, las cosas eran muy diferentes. Brasil, Argentina y Bolivia estaban gobernados por dictaduras militares conservadoras. Los gobiernos de Colombia y Venezuela también adherían a las políticas conservadoras, pero ejercidas desde su elección democrática. O sea, sí, supuestamente por decisión propia. La ideología socialista de Chile era vista con desconfianza por el resto del continente, con la excepción, claro está, de Cuba, Perú y México. Pero hubo un giro algo inesperado para algunos de cara al mundo. Y es que Chile, que había mantenido una postura cautelosa con sus relaciones internacionales, seleccionando sus aliados en función de las ideologías, se abrió en relaciones diplomáticas con Asia, Europa y algunos países de América, e intentó promover la integración latinoamericana. Salvador Allende, el entonces presidente, rechazó abiertamente la influencia de la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos, un organismo cercano al gobierno estadounidense, y también rechazó el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio que favorecía los intereses de los países más poderosos. Obviamente, y como era de esperarse, esto le trajo algunos enemigos. En nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Como consecuencia, la economía chilena dejó de crecer. El aumento de los gastos del sector público, la entrega incesante de subsidios para empresas públicas, y una baja recaudación tributaria, generó un déficit público realmente catastrófico. Y es que finalmente una cosa llevó a la otra. Por ejemplo, el gasto se financió con emisión monetaria, lo que elevó la cantidad de papel moneda en circulación en más del 400% en solo un año. Ya para 1973, la inflación llegó al récord histórico en la historia del país de nada más y nada menos que del 606%. Sí, la política de control de precios que buscaba detener el aumento incontrolable del costo de vida provocó escasez y el florecimiento de un mercado negro de productos básicos. Para aquel tiempo, podían verse en comercios y supermercados colas interminables de personas que intentaban obtener los productos indispensables que cada vez eran más escasos. El gobierno de Allende argumentó que la escasez y el desarrollo del mercado negro eran causados por la acción de grupos reaccionarios y enemigos del pueblo. De manera que, para enfrentar el desabastecimiento, el gobierno creó las juntas de abastecimiento y precios, que repartiría canastas de mercaderías de acuerdo con las necesidades de las familias. Las nuevas instituciones demostraron su ineficacia en poco tiempo, y es que ya no existía la infraestructura necesaria para aplicar aquel sistema de racionamiento. Y así, poco a poco y de esta forma y con la excusa de un país quebrado, fue llegando el momento de Pinochet para terminar de hundirlo en el caos todavía más. La situación económica desesperante provocó un paro nacional de la agrupación de dueños de camiones, sumando a los problemas crecientes de abastecimiento el de la distribución dentro del territorio chileno. Y no solo eso, sino que esta virtual paralización del país contó con el apoyo económico de la CIA, que no veía con buenos ojos la política socialista de Allende y buscaba hacerlo caer. Obviamente y como era de esperarse, otros gremios se sumaron. Ingenieros, abogados, médicos y hasta profesores. Sí, el país estaba paralizado. El paro se levantó con el ingreso de miembros de las Fuerzas Armadas a los ministerios. Este gabinete se mantuvo hasta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Pero se sabe que estos movimientos político-ideológicos, tan conocidos por lo general, desembocan en fragmentaciones del poder. De manera que el gobierno de Allende se enfrentó con el Poder Judicial chileno. Este acusó al gobierno de pretender dirigir las acciones del Poder Judicial a conveniencia de sus propios objetivos políticos, cuando el presidente se negó a hacer cumplir el fallo a favor de retornar empresas expropiadas o intervenidas por el Estado a sus propietarios privados. De manera que el Partido Nacional buscó la destitución legal del presidente, usando el artículo 43 de la Constitución y convocar así a nuevas elecciones. El 22 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo sobre el grave quebrantamiento del orden institucional y legal de la República. En él se acusaba al gobierno de haber cometido diversas violaciones, como aplicar medidas de control económico y político para instaurar un sistema totalitario, violar garantías constitucionales, organizar una campaña de difamación en contra de la Corte Suprema, violar la libertad de expresión, utilizar la violencia para reprimir a los opositores e intentar infiltrar políticamente a las Fuerzas Armadas. Finalmente, el acuerdo terminaba siendo un llamado a los militares para que pusiesen fin de una vez por todas a los atropellos de Allende. Así es, la situación estaba madura para un punto de quiebre y este quiebre no tardaría en llegar. Prácticamente toda la plana superior de la Armada planificó el golpe de Estado para derrocar al presidente Allende. Las Fuerzas Armadas estaban en condiciones de dar un golpe militar mucho antes de planificarlo. Y es que existían los llamados planes de contrainsurgencia para el caso de que un problema inesperado sobrepase a las fuerzas de orden. El país estaba dividido en secciones, cada una con un plan de acción listo para aplastar cualquier tipo de manifestación violenta. Es decir, la Armada chilena tenía la fuerza y la organización para enfrentarse a cualquier tipo de amenaza contra la paz social. Solo necesitaron adaptar esta infraestructura para ponerla en marcha contra el gobierno. Sí, la situación era desesperante. Todos los sectores de la población esperaban un estallido y no se equivocaban. Así es, la única certeza era que la tensión solo podía disolverse, al parecer, por las malas. El 21 de agosto de 1973, las esposas de los generales del ejército iniciaron una manifestación frente a la casa de Carlos Prats, comandante del ejército. En aquella manifestación fue insultado y apedreado. En medio de las protestas que los carabineros no lograban disolver, se presentaron en casa de Prats el presidente Allende, a Augusto Pinochet y algunos ministros. Prats pidió a sus generales que reafirmaran su lealtad a él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero solo unos pocos accedieron. De manera que resignado, Prats presentó su renuncia a la comandancia. Por eso, no le quedó otra al presidente Allende que nombrara a Augusto Pinochet comandante en jefe de las Fuerzas Armadas el 23 de agosto de 1973. Para ese entonces, varios miembros de las Fuerzas Armadas ya estaban decididos a realizar el golpe de estado. Contaban con el apoyo de la CIA y el gobierno estadounidense de Richard Nixon. Solo faltaba el apoyo del comandante en jefe del ejército, que para aquel momento ya era Pinochet. Allende sabía cuál era la situación y el 9 de septiembre de 1973 se reunió con Pinochet y otros generales. En aquella reunión, el presidente anunció que había decidido realizar un plebto. O sea, el pueblo chileno tendría la última palabra. De manera que ese mismo día, Augusto Pinochet no lo permitió y decidió sumarse al levantamiento armado y así terminar derrocando al presidente. En ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi distinción irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en sus constituciones. En este instante señalo como una actitud digna que aquí está junto a mí el director titular de Cainero, General José María Seguro, y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda. Seguramente la van a metrallar. Nosotros estamos seguidos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará infamia de los que traicionan la patria del pueblo. Finalmente, el 11 de septiembre de 1973 se ejecutó el golpe de estado en Chile y se dio el anuncio tanto en radio y en televisión que muy pocos querían oír. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno Santiago, 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran primero que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile segundo que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable visión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte General de Ejército Comandante y Jefe del Ejército Toribio Merino Castro Almirante Comandante y Jefe de la Armada Gustavo Libos Man General del Aire Comandante y Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y César Mendoza Durán General Director General de Carabineros de Chile Luego de varias horas de enfrentamientos y bombardeos el Palacio de la Moneda fue finalmente ocupado por las Fuerzas Armadas momento en el que Salvador Allende decidió quitarse la vida según la versión oficial que ha sido cuestionada muchas pero muchas veces y es que una segunda versión dice que en realidad fue asesinado durante el asalto al Palacio de la Moneda y aunque la versión oficial es la que prevalece hay considerables pruebas en su contra pero como les estaba contando aquella misma tarde se reunieron a Augusto Pinochet comandante en jefe del ejército José Toribio Merino comandante en jefe de la Armada Gustavo Ley comandante en jefe de la Fuerza Aérea y César Mendoza general director de Carabineros para conformar la nueva junta militar que asumió el control total del país 10 días después con el decreto ley número 27 asumían también en la función legislativa así es el país estaba ahora bajo el control de las Fuerzas Armadas con Augusto Pinochet a la cabeza de manera que finalmente se anunció por cadena nacional de radio y televisión que se establecía el estado de sitio y el toque de queda algunas colectividades políticas fueron declaradas ilegales se ordenó la detención de líderes políticos y en resumen se restringieron todos los derechos civiles y políticos en todo el territorio nacional fue el inicio de una escalada de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con secuestros torturas y persecuciones muchos miembros de la intelectualidad chilena optaron por el exilio y las reformas económicas políticas e institucionales no tardaron en llegar la residencia del embajador de Suiza se transformó en una especie de hotel de maison de l'espoir con sus litros y sus salones de recepción devenu de chambres de mujeres tal vez como aquí los padres de refugiados son autorizados por la armada a los grandes el 13 de septiembre de 1973 se hizo público un comunicado formal en el que se definían los lineamientos básicos de la nueva administración el 17 de diciembre del mismo año un decreto nombró a augusto pinochet nada más y nada menos que con el título tradicional de presidente de la república así es pinochet tenía ahora la facultad de nombrar o remover funcionarios de cualquier orden y jerarquía según lo creyera conveniente el presidente de la corte suprema señor enrique urrutia manzano procede en estos instantes a colocarle al general augusto pinochet la banda presidencial que lo designa y lo inviste como jefe de estado todo esto hizo que se buscara legitimar la dictadura en 1978 y en 1980 a través de plebiscitos pero las dudas sobre la transparencia del proceso siempre han sido punto de polémica de manera que se reemplazó la constitución nacional y pinochet dejó de integrar la junta militar para ahora ocupar la presidencia de la república sin embargo la junta militar igual estuvo activa y en funciones hasta marzo de 1990 los cambios de manejo administrativos empezaron desde el primer momento pinochet prolijo en sus tareas encaró las negociaciones internacionales desde la raíz contrató un profesor de inglés para perfeccionar su manejo recibiendo clases en el palacio de gobierno también tomó clases de economía para afrontar la crisis económica con conocimientos propios siendo alumno de sergio castro y miguel cast miembro del llamado grupo de los chicago boys y presidente del banco central pero el objetivo de pinochet era eliminar cualquier célula del régimen anterior para establecer definitivamente su propia visión y no dudó en recurrir a todos los recursos que el poder absoluto ponía a su disposición el mismo año de su ascenso al poder orlando letelier el último canciller destituido del gobierno de allende fue asesinado en washington en un atentado de coche bomba debieron pasar 40 años para que la CIA desclasificara las pruebas que demostraban que pinochet fue el responsable directo de aquel atentado cabe destacar que esto no es para nada un dato menor ya que el caso de letelier fue el primer ataque político extranjero en suelo estadounidense de toda la historia como vemos el asedio del nuevo régimen no se limitaba solo al territorio chileno la operación cóndor de 1977 fue un plan internacional orquestado en colaboración con las dictaduras militares de Chile Paraguay Brasil Argentina Uruguay y Bolivia el objetivo era solo uno eliminar de una vez y para siempre las políticas de izquierda que avanzaban en la región iberoamericana pinochet fue uno de los dirigentes principales de la operación cóndor que dejó un saldo calculado en 50 mil muertos 30 mil desaparecidos y más de 400 mil detenidos al principio otra faceta de la dictadura de augusto pinochet fue tomada como un rumor pero no tardó en saberse parte de la verdad aunque sería en 2016 cuando la BBC publicó un informe con los archivos desclasificados por la cancillería alemana acerca de la colonia dignidad la colonia dignidad fue un enclave fundado en 1961 a 350 kilómetros al sur de Santiago y no era sino una célula de los nazis dentro del territorio chileno y es que era básicamente un campo de concentración pero modernizado siguiendo la estructura de los campos alemanes de la segunda guerra mundial fundada por Paul Schaffer quien fue médico de la Wehrmacht durante la segunda guerra mundial la colonia fue una comuna agraria dirigida por una secta que durante el gobierno de Allende ya era un lugar extremadamente siniestro en ella mediante el encierro y el adoctrinamiento se llevaron a cabo abusos sexuales de menores torturas y administración forzada de psicofármacos para colmo Schaffer había llegado a Chile siendo fugitivo de la justicia alemana por cargos de pederastía una vez aquí creó un reducto rodeado por una valla perimetral de alambres de púa por una torre de vigilancia y reflectores custodiados por perros tras el golpe de estado de Augusto Pinochet la colonia pasó a ser utilizada como campo de detención e interrogatorio de presos políticos bajo el control de la D.I.N.A la policía secreta del gobierno militar durante la dictadura militar hubo profundas reformas económicas Chile se convirtió en uno de los pioneros del neoliberalismo económico que comenzó a sentarse por allá en los años 80 siempre apoyado por los Chicago Boys y las teorías de su líder Milton Friedman el control el control de las tasas de interés el fomento de la exportación la privatización de empresas y la renegociación de la deuda externa comenzaban a sacar a Chile del pozo económico en el que se había asumido luego de la estrategia socialista de Allende sin embargo la participación de Pinochet en las operaciones dentro y fuera de Chile le impedían abandonar el país debido a los reclamos de organismos internacionales y el rechazo generalizado de la opinión pública las relaciones con el Reino Unido estuvieron rotas hasta 1979 cuando Margaret Thatcher asumió como primera ministra Thatcher levantó el bloqueo de ventas de armas a Chile a cambio Pinochet brindó su apoyo incondicional al Reino Unido durante la guerra de Malvinas en 1980 en 1982 otorgando apoyo logístico y de inteligencia militar a los británicos en 1983 se creó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a la par un creciente movimiento social opositor a Pinochet cobraba fuerza el FPMR era un grupo paramilitar que contaba con el apoyo del régimen cubano de Fidel Castro quien llegó a proporcionar a los opositores un considerable arsenal que fue descubierto y requisado por las fuerzas armadas en 1986 el 7 de septiembre de ese mismo año cuando Pinochet regresaba a Santiago de Chile desde su residencia en el cajón del Maipo la comitiva fue atacada con lanzacohetes y ametralladoras por un grupo del Frente Patriótico el ataque se conoció como Operación Siglo XX recién en 2013 el diputado comunista Guillermo Tellier se declaró autor intelectual de aquel ataque Pinochet salió ileso del atentado pero 5 de sus escoltas murieron y 11 más resultaron heridos en respuesta se declaró el estado de sitio y durante el transcurso de aquella noche fueron asesinados 4 opositores pero ninguno de los 18 participantes del atentado fueron detenidos entre el 15 y 16 de junio de 1987 se llevó a cabo la llamada Operación Albania también conocida como la matanza de Corpus Christi en la cual fueron asesinados 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez así es todo se estaba saliendo de control y la dictadura de Augusto Pinochet se extendió durante 17 años hasta el 11 de marzo de 1990 cuando este entregó el mando al nuevo presidente electo democráticamente Patricio Elwin las elecciones fueron decididas por plebiscito y si bien se desclasificó la información de que Pinochet había planificado un autogolpe para mantenerse en el poder los resultados del plebiscito fueron aceptados por la Junta Militar si la corrupción durante el periodo de la dictadura militar fue colosal así también como la malversación de fondos sobre sueldos y negocios millonarios por debajo de la línea de lo legal pero avalado por las instituciones eran una moneda corriente tanto la familia del dictador como los funcionarios estatales aumentaron su patrimonio más allá de cualquier explicación honesta Pinochet fue procesado por 18 secuestros calificados y 57 asesinatos pero el proceso fue anulado mediante un recurso de amparo finalmente quedó bajo detención preventiva en su domicilio y como siempre suele ocurrir en estos casos se le diagnosticó demencia vascular subcortical de grado moderado en 2001 el siglo XX en Sudamérica fue un periodo complejo caótico y casi incomprensible para el resto del mundo luego de la segunda guerra mundial las ideas ideologías que estuvieron en pugna por el control del mundo civilizado parecieron asentarse en la parte sur de nuestro continente como una especie de niebla muy pero muy tóxica pero no todo se limitó a Sudamérica México también sufrió sus propios cataclismos sociales y las dictaduras estallaban aquí y allá como nuevos síntomas de una enfermedad que nadie parecía capaz de diagnosticar y mucho menos curar pero Chile no fue menos el país trasandino vivió una de las dictaduras más crueles y llenas de contrastes del siglo XX en América llegando el 12 de junio del año 2002 fue retirado el escritorio que ocupaba en el Senado como acto simbólico con que se daba por terminado para siempre lo que la dictadura significaba y representaba la noche del 24 de noviembre del año 2003 se transmitió la entrevista realizada a Pinochet por la periodista María Elvira Salazar en aquella entrevista a Pinochet afirmó que no tenía que pedir perdón que no asesinó a nadie que la justicia lo había juzgado mal y que volvería a hacer todo lo que hizo aseguró que sin su intervención militar Chile se hubiese convertido en una nueva Cuba dijo además que no se consideraba un dictador ya que había entregado el poder a la democracia por su propia voluntad finalmente Pinochet quedó bajo arresto domiciliario el 5 de enero del año 2005 pero salió en libertad una semana después luego de pagar una fianza de tan solo 3.570 dólares fue sobreseído definitivamente por la Corte Suprema en septiembre de ese mismo año desde entonces se iniciaron muchos procesos paralelos en su contra congelaron algunas de sus cuentas bancarias y comenzó a ser investigado junto a su familia quedando bajo un nuevo arresto domiciliario el 23 de noviembre el 3 de diciembre del año 2006 un día histórico para la República de Chile pero no oficialmente toda la sociedad recibió con igual interés la noticia Augusto Pinochet había sido internado en el hospital militar de Santiago luego de sufrir un infarto agudo de miocardio y un edema agudo de pulmón fue sometido a una operación pero su condición permaneció delicada hasta el día 10 de diciembre aquel mediodía Pinochet sufrió una descompensación cardíaca y falleció a las 2 y cuarto de la tarde a la edad de 91 años la sociedad chilena dividida a lo largo de décadas inició su última movilización multitudinaria y es que el dictador chileno tenía una enorme cantidad de detractores pero también una sólida facción del pueblo que aún lo apoyaba apenas una hora después de que se hiciera pública la noticia de su muerte una gran cantidad de chilenos marcharon hacia la plaza Baquedano y los alrededores del hospital por su parte los partidarios de Pinochet se reunieron en la escuela militar de las condes desde donde partió el coche fúnebre que trasladaba los restos de Pinochet una celebración multitudinaria marchó por la Alameda Bernando O'Higgins hasta la plaza de la ciudadanía frente al palacio de la moneda pero lamentablemente ocurrió lo inevitable si las dos facciones se enfrentaron en verdaderas batallas campales que se prolongaron en diversos puntos de Santiago de Chile hasta la madrugada se requirió finalmente la intervención de los carabineros que trabajaron toda la noche recorriendo la ciudad hasta dispersar las aglomeraciones la presidenta Michelle Bachelet se negó a dar a Augusto Pinochet un funeral de estado el argumento era directo y contundente Pinochet no había sido elegido de forma democrática como primer mandatario y no fue ese el único motivo sino que además durante la dictadura militar de Pinochet la presidenta había sido secuestrada y torturada en el funeral se le rindieron honores militares en su calidad de ex comandante en jefe del ejército pero el gobierno también se negó a declarar un día de duelo nacional aunque autorizó a que las banderas de los cuarteles militares ondearan a media hasta de manera que Augusto Pinochet fue enterrado finalmente con la bandera chilena en su ataúd pero para buena parte de la población incluso esto fue motivo de ofensa casi 60.000 personas asistieron al velatorio una situación extremadamente tensa Francisco Cuadro Prats nieto del general Carlos Prats escupió sobre el vidrio del féretro y es que su abuelo había sido mandado a asesinar por Pinochet el 12 de diciembre se celebró el funeral ante más de 60.000 personas su nieto Augusto Pinochet Molina que en ese momento era capitán del ejército dirigió un discurso personal saltándose la línea de mando y sin autorización en aquel discurso exaltó la dictadura pinocheísta lo que sumado a lo irregular de la situación le costó la baja de su cargo pero yo sé que para esta parte del vídeo puede haber una confusión e incluso empieza a resonar la pregunta ¿por qué una parte del pueblo amaba y otra odiaba a Augusto Pinochet? bueno para responder a esto tendremos que hacer un poco más de historia y viajar un poco más en el tiempo para finalmente entender bien el porqué de algunos hechos la polarización con respecto a Augusto Pinochet puede parecer desconcertante en vista de sus actos tanto en cuanto a los crímenes de lesa humanidad que mandó a cometer o permitió como a la corrupción institucional que marcó su paso por el poder y aquí parece erradicar al menos en parte la explicación de por qué Pinochet es hasta el día de hoy motivo de desacuerdo en la opinión pública de Chile pero bien luego de conocer lo que considera la gente o sea esto que les voy a contar ahora me gustaría saber qué opinan ustedes los voy a estar leyendo a todos en la caja de comentarios como les seguía contando en una encuesta reciente publicada por la firma de opinión pública CERC al acercarse el 40 aniversario del golpe pone de manifiesto algo de la visión de los chilenos con respecto a la dictadura pinocheísta y es que mientras que tres cuartas partes de los encuestados consideran a pinochet como un dictador el 9% dijo que será recordado como uno de los grandes líderes de la historia chilena por otra parte el 55% de los chilenos considera los 17 años de la dictadura como malos o muy malos mientras que el 9% opinó que eran buenos o muy buenos otra encuesta publicada en el principal diario del país el mercurio cuestionó a los chilenos sobre si el estado había hecho lo suficiente para compensar a las víctimas de la dictadura por las atrocidades que sufrieron y mientras que el 30% dijo que sí el 36% dijo que no el resto se mostró indeciso casi la mitad de los encuestados o sea el 46% opinó que el estado debe encontrar nuevas formas de compensar a los familiares de los desaparecidos sin embargo el 27% no estuvo de acuerdo así es como vemos las percepciones son tantas como las personas quienes adhieren a la dictadura pinocheísta se basan fundamentalmente en cuestiones económicas y de calidad de vida como dijo una entrevistada en una declaración emitida por tv luego de la caída de pinochet el que no andaba en cosas raras no tenía nada que temer las calles eran seguras no había droga no había delincuencia y se podía vivir y tener también tus cosas lo que contrasta con la opinión de quienes sufrieron la desaparición de seres queridos o el exilio y los ataques a la libertad de expresión en fin para este punto de la historia sabemos que las opiniones eran muy diversas ya que cada uno lo vivió y lo sufrió de una forma diferente ¿Qué pasaría con su cuerpo ahora que ya no estaba con vida se temía la profanación de los restos de Augusto Pinochet por lo que se decidió que sería cremado si sus cenizas se trasladaron en helicóptero a la parcela Los Boldos una casa familiar de verano el ejército de Chile se negó a la petición de la viuda de Pinochet para que sus cenizas se conservaran en la escuela militar por razones de seguridad también fue rechazada la propuesta de sus hijos para conservar las cenizas en la catedral castrense al momento de su muerte Augusto Pinochet contaba con una orden de detención en curso y con más de 400 querellas en su contra por violaciones de los derechos humanos lo que incluía tortura desapariciones apropiación de niños asesinatos de sacerdotes y periodistas extranjeros más allá de los bandos enfrentados a favor y en contra del dictador durante su funeral las declaraciones que llegaron de parte de personalidades destacadas y desde diversas partes del mundo fueron bastante contundentes el reconocido escritor mexicano Carlos Fuentes dijo es un mal día para el diablo porque le van a quitar la presidencia del infierno el expresidente brasileño Fernando Enrique Cardoso declaró el mismo día de la muerte de Pinochet lo siguiente escapó de la justicia pero no de la historia que ya lo condenó por su parte Margaret Thatcher envió sus condolencias a la familia pero no realizó comentarios oficiales sin embargo la ministra de relaciones exteriores del reino unido dijo sabemos de la muerte del general Pinochet y queremos rendir tributo al destacado progreso que Chile ha conseguido en los últimos 15 años como una democracia abierta estable y próspera si las dictaduras latinoamericanas son un punto de inflexión en la manera en que comprendemos actualmente el poder y la política como algo por encima de la dignidad humana quizás entonces entendamos también los matices de otra manera aunque no lo sabemos pero de lo que si estamos seguros es de que los extremos generan un efecto de péndulo como la historia de la dictadura chilena así nos ha demostrado es quizás entonces una oportunidad para observar la realidad en la que nos encontramos hoy en día y para observar con qué extremos estamos jugando como sociedad y por una vez una vez no repetir lo peor de nuestra historia la realidad en la que nos nos vemos en la que nos vemos Gracias.